Música Muy bien, nos encontramos el árbol de cristal, ¿no lo quiere creer? Único de Sudamérica, sí señores, acá está el cartel de la municipalidad de Velazateque que lo hace Se corre de Cati, por supuesto no quiere salir la filmación, pero acá estamos, eh El árbol de cristal con Angelina, hola Angelina Muy bien, increíble, pero ahí está, con mosquitos ni les cuento, eh Es increíble Cachito de árbol, eh, el árbol de cristal, acá lo tienen, eh, único de Sudamérica El más grande, ¿no Angelina? Indiviablemente, eh Fíjense lo que es Tremendo el árbol de cristal La copa, los raíces, todo, único Increíble, increíble el árbol de cristal, por supuesto Increíble también los mosquitos, eh Bueno, se lo estamos mostrando, eh Las raíces, sí, tiene para 10 metros, tranquilamente hasta allá Fíjense, los mosquitos nos están muriendo locos, eh A la mañana cuando brilla el sol, cuando sale, no como ahora, que nos tapa un poco Brilla el árbol porque tiene una sustancia que le emite Eh, que hace que se brilla, eh Increíble, pero es así Increíble, pero acá lo tenemos El famoso árbol de cristal para todos ustedes Vamos a ir un poco de cerca Nos está comiendo los mosquitos, sinceramente Estamos en plena selva, prácticamente acá En pedido de la obra Fíjense lo que es el árbol Eh, increíble, pero es así Fíjense Increíble la contextura de este árbol Y por ahí nos vamos a llevar una cascarita, ¿no? Porque por ahí, este De aquí está el piso Pero fíjense las hojas, cómo se le caen Pedazos de árbol Y bueno Han dejado algunas marcas, algunos Pero durante el tiempo Este árbol lo ha borrado Fíjense que por ahí brilla Quiere brillar un poquito Pero Por supuesto No Acá tienen, ¿ves? Acá tienen el famoso líquido que larga Y cuando En una determinada época del año Se vuelve todo Prácticamente de cristal Manu Todo el mundo estamos con los mosquitos, ¿eh? Nos vamos Desde el árbol de cristal Para todos ustedes En exclusiva Para acá darnos una cochea ¡Gracias!